Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos precios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHABAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo en el que vamos a hablar de mis últimas aventuras por los torneos oficiales de Digimon Card Game, por los torneos locales, por los torneos europeos. Así que sin más, espero que os guste el videíto, voy a comentar un poco mi experiencia con mi mazo y demás, un mazo que he estado utilizando últimamente, del cual muy pronto tendréis un deck profile. He estado jugando nada más y nada menos que Azulongón, un mazo que no he visto para nada, literalmente para nada por ahí, que tiene muy, muy, muy buenas fortalezas, pero también una carencia bastante gorda, de la cual posiblemente hablaremos el día de hoy. Sin embargo, antes de empezar, eso lo quiero comentar un poquito más adelante, tengo aquí estos premios de participación de los torneos, así como un sobre que sinceramente no me esperaba para nada ganar y que gané precisamente con ese mazo, con Azulongmon. Azulongmon, llevo dos torneos haciéndome top 2 y top 3, respectivamente, y por fin consigo uno de estos winner packs, los cuales me hacen muchísima ilusión. Sinceramente, voy detrás de este ex-Behemon y detrás de este Stingmon, son dos cartas realmente preciosas, y vamos a dejar este pequeño sobre para el final, porque me hace mucha ilusión abriendo, sin más, tenemos unas cuantas participaciones, entre ellas aún de la Frelis, recordad que todos estos torneos podéis apuntaros desde el Twitter, desde el Twitter no, pero desde la web de Mystic Mindshop, para poder participar simplemente tenéis que estar atentos porque las participaciones para los torneos se abren y básicamente tenéis que estar atentos porque ellos por Twitter ponen una contraseña y con esa contraseña podéis acceder a comprar esas entraditas, en este caso para todos los torneos de Mystic Mindshop, entre ellos ya sabéis que tenemos torneos especiales como los Store Championship, en este caso tengo muchas ganas de abrir también este sobre, en el cual puede haber otro Galandmon, el cual me haría mucha ilusión, y también me haría mucha ilusión el Gabumon, pero bueno, sobre todo ese Galandmon, que realmente es, diría yo, lo más interesante del sobre, y todo lo demás, pues obviamente a rezar, algún arte alternativo de alguno de los sobres que te dan por participar también, creo que las participaciones son 5 o 6 euros, no lo recuerdo ahora mismo, pero obviamente merece muchísimo la pena participar, simplemente por el sobre ya lo estás pagando, y luego tendríamos el sobre de participación de torneos, que es desde hace relativamente poco los que se están dando, que en estos sobres vienen cartas realmente increíbles. Mientras no nos salga la carta de Sora, yo creo que nos iremos contentos, de hecho lo que voy a hacer antes de empezar va a ser precisamente enseñaros qué es lo que puede salir dentro de estos sobres, de hecho vamos para allá, esto creo que ya lo enseñé en un videíto anterior, pero bueno, no me cuesta absolutamente nada volver a enseñaroslo, y es nada más y nada menos que este sobre de aquí, si tengo que establecer algún tipo de prioridad, quiero el sobre negro, el sobre negro yo creo que sería, bueno creo no, estoy 100% seguro que sería lo que más me renta ahora mismo, y más allá de eso posiblemente el amarillo, por tener más TKs, aunque yo creo que no me hace especial falta. Quizá el negro o el verde, no el de Easy, el de Mini, al final me encantaría tenerlos todos, así que mientras no me salga repetido me voy contento, pero obviamente lo iremos viendo, así que vamos a ver si tenemos más suerte. Por otro lado, insisto, os iré hablando de mi experiencia en los últimos torneos, entre ellos el regional online, en el que participé este pasado 14 de noviembre, no tuve muy buena experiencia, creo que tuve bastante mala suerte, pero bueno, insisto, luego lo comentaré. Luego este es el torneo de release, en el cual por participar teníamos por aquí este Andromon, bastante maravilloso. Estos torneitos, los cuales te lo dan en absolutamente todos los torneos por participación. Y por último el Store Championship, que ojalá salga ese Galantmon otra vez, que ya me salió una vez, sería un maravilloso detalle por parte de Mystic, que me mande el sobre de Galantmon siempre. Pero bueno, vamos a apartar las cosas, yo creo que esto lo vamos a abrir un poquito más adelante, esto lo podemos abrir ya porque no es tan interesante, el sobre de release también, y vamos a dejar los sobres de Double Diamond para el final, esto por aquí, y esto sí que lo vamos a ir apartando ya. Es que, ¿cuáles son las cosas que más me interesan? Supongo que realmente una de las cosas que más me interesan es este sobre, porque ya sabéis que en esta expansión no tuve mucha suerte, y sacar, obviamente es raro, ¿no? Pero sacar una SR, sacar una alternativa, incluso sacar una secreta de aquí, sería increíble. Zwar Defit no me salió en 4 o 5 cajas que abrí, así que hoy podría llegar mi primer Zwar Defit, no lo creo, pero bueno. Por aquí el Andromon, el arte alternativo, os lo muestro también por aquí, bastante bonito. Y lo apartamos, está por ahí mi mazo de Yesmon, que he estado practicando un poquito para próximos torneos, así que vamos a abrir el sobre de pre-release, a ver qué tenemos por aquí. Me encanta abrir sobres, no lo puedo negar. A ver si dentro de poco ya sabéis que todas... Ya sabéis que dentro de poco es también las Ebu Caps, no sé si las streamearé, pero bueno, os diría que si estéis atentos al canal de Twitch, que es ahí donde si streameo torneos los streameo, pero bueno, sin más por ahí. Y un Rise Greymon, que de los sobres de torneo yo creo que es de las cartas más interesantes que podemos ver, sobre todo con la llegada de BT7, que va a traer bastante vicio con el tema de los Tamers. Así que maravilloso, un Rise Greymon alternativo, esto es perfecto. Y ahora no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Supongo que por estos sobres, supongo que por estos de por aquí, los de participación, al final son los menos interesantes. Así que vamos para allá. Insisto, si quiero una carta en particular, yo creo que de calle deberían ser las cartas negras. Creo que son las que más me interesan, las que mejor me vienen, entre otras cosas porque Tais de esos negros, Tais de Blocker, realmente aún me faltan algunos. Así que vamos para allá. Posiblemente el peor sobre que te puede salir. Bueno, e insisto, si los quería por lo menos para coleccionar, así que que me salga una vez y no más. El problema es esto. Esto es mierda, esto es una mierda realmente. Pero bueno, sin más, no le vamos a dar más vueltas. Apartemos esto por aquí, no lo quiero ver. Y vamos con el sobre importante, que no sea por favor Sora. Ya os digo, me da un poco de rabia porque me da un poco de rabia. No quiero mirar. Me da un poco de rabia porque me da un poco de rabia el hecho de que sea Sora. Pero bueno, insisto, una y no más. Por favor, una y no más. Mystic, gracias. Una y no más. Para la colección está bien, pero solo una. No se me da muy bien abrir estos sobres, ya lo sabéis. Los que hayáis visto los openings de la case, sabéis que no se me da muy bien abrir. Y vamos con... Vale, Kari, insisto, no son las que más buscaba. Pero también, al final son cartas alternativas, son artes alternativos muy, muy, muy bonitos. Y supongo que no me puedo quejar. Pues bueno, insisto, no es lo que buscaba. No os preocupéis porque voy a participar en muchos más torneos. Y estos sobres de torneo yo creo que van a durar bastante en lo que vendría a ser las participaciones. Yo creo que lo último para esto, ¿no? Pero bueno, mientras os comento un poquito mi mazo, insisto, dentro de relativamente poco tendréis el deck profile. Aunque, precisamente en ese deck profile, no he tenido en cuenta las últimas incorporaciones que he hecho al mazo. Porque en todo este tiempo que he estado jugando con el mazo, he hecho cambios. Y simplemente quiero mencionaros eso, que esos cambios no se ven reflejados en ese deck profile. Sin embargo, posiblemente, a lo mejor os acabé trayendo incluso otro para informaros de todos esos cambios. Porque a Zulogmon lo he acabado puliendo bastante y me quedo bastante contento con cómo funciona, la verdad. Excepto contra un matchup del cual os hablaré dentro de poco. A ver, había dicho que mientras no fuese Shiremon está bien. Este arte alternativo de Wardromon me parece precioso. Pero obviamente iba buscando el arte alternativo de Xbeemon y Stigmont. No sé si conseguiré en algún momento ganar más torneos, espero que sí. Pero obviamente es una oportunidad perdida, no os voy a mentir. Es una oportunidad perdida que me duele bastante. Y aquí si fuese Galantmon, estoy teniendo mala suerte. Aquí si fuese Galantmon realmente sería increíble. Y tenemos Hagurumon, que aún así es bastante bonito, bastante contento. Pero insisto, todo esto que sea para la colección, supongo que no está del todo mal llevarnos artes alternativos si es que no los tengo. En fin, este sobre para el final, ¿vale? Porque ahí puede ocurrir la magia. Ahí realmente puede ocurrir la magia. Pero bueno, como os mencionaba, los torneos en los que he estado participando con Azulogmon, le he dado bastante rodaje. He estado haciendo algunos cambios después de probar y probar y probar. Y la verdad es que me quedo bastante contento con el rendimiento del mazo. Funciona muy bien, excepto contra un mazo. Ese mazo es nada más y nada menos que Security Control. Un mazo que precisamente se está jugando muchísimo a día de hoy. Ya hemos visto que en el último torneo regional, uno de los topeos más bestias ha sido precisamente de ese Security Control. Y tenemos un SR, mira, Azulogmon. Casualmente estábamos hablando de él. Así que, perfecto. Una carta súper, súper barata a día de hoy. Si queréis montaros el mazo, Azulogmon es giga barato. Me parece insultantemente barato. Más allá de que a lo mejor hay un par de cartas que pueden costar por encima de los 5 euros. Que son totalmente cambiables. Pero ya os digo que un mazo que funciona muy bien, que lo he testeado en muchas situaciones. Y contra cualquier mazo, excepto Security Control, es increíble. ¿Cuál es el problema? Pues que precisamente en el torneo europeo que jugué, en el regional. Que se llama regional, pero al final es europeo, a nivel europeo. Pues me enfrenté contra dos Security Control en rondas 2 y 3 respectivamente. En la ronda 2 casi la gano. Porque casi la gano, empate en ronda 2. Para quien no lo sepa, el matchup de Security Control acaba yendo muchas veces a fatiga. Y en este caso pasó eso. Nos fuimos a fatiga. Y en la ronda 3 perdí aplastantemente. Porque mi rival me aplastó. Solo grabé el matchup de la ronda 2. El matchup de la ronda 3 hubo un pequeño problema con el vídeo. Con el vídeo y lo perdí. Pero sí que os voy a enseñar en este vídeo de hoy partes de esa partida. O sobre todo la parte final, la parte fatídica de esa ronda 2. En la que perdí... Perdí. O sea, sí. Perdí en esa ronda 2. En la segunda partida. Y pues bueno. Se fue a echar a perder lo que sería el resto del torneo. Porque si no ya me pondría con un 2-0. Pero ya pasé de un 2-0 a un... A un básicamente 1-1. Bueno, realmente 1-1 no. Sino que sería 1-0-1. Sería un empate. Y eso obviamente me molesta bastante. A la hora de seguir progresando en el torneo. Así que, pues bueno. Fue un completo desastre. Ahora insisto, os enseñaré las partidas. No sin antes terminar con este sobre. En el cual me va a salir un Sword Defit alternativo, por favor. Estoy buscando Sword Defit por todos lados. Soy incapaz de encontrarlo. Es súper caro. Bueno, incapaz de encontrarlo no. La gente que lo vende está súper caro. Y lo entiendo. Porque es una carta muy buena. Es una carta que estará en todos los mazos de aquí. A muchísimo tiempo. Pero no me lo puedo permitir. Son 45 pavos de cartón. Y no me puedo permitir semejante gasto ahora mismo. Pero bueno, no. Yuvimon. Blackurormon. Gliceramon. Nightmon. Cuánto tiempo. Absolute Blast. Y aquí, insisto. Sería maravilloso llevarnos una... Llevarnos un hit. Pero no nos lo llevamos. Sad, gente. En fin. Seguiremos participando en torneos. Por desgracia, estos sobres ya no los veremos más. A no ser que compremos una caja. Que ya os digo yo que no va a ocurrir. E iremos viendo en el futuro si acabamos teniendo algo más de suerte. Pero bueno. Vamos a pasar con lo que es el visionado de esa... De esa partida que os estaba mencionando. Para ello nos vamos a ir directamente a esta partidita que tengo grabada por aquí. Una partidita a la cual, pues bueno, ya os digo, vamos a hacer referencia, espero no muchas veces. Porque la voy a recordar con bastante, bastante, bastante miedo. Así que, vamos allá. Me voy a esconder un poquito. Bueno, me voy a esconder, no. Me voy a mover a la parte de la derecha de la pantalla donde está el chat. Porque ese día ni siquiera estuve haciendo directo. Me quedé focuseado para ver si hacía una mejor performance. Y quiero mencionaros que fue un matchup que a pesar de ser desfavorable para mí, porque es desfavorable para mí. En ese momento funcionó muy, pero que muy bien. Realmente, increíblemente bien teniendo en cuenta que, insisto, por norma general, va a ser perjudicial para mí. Sin embargo, en este caso fue bastante bien. Me enfrenté a una chica que, bueno, no sé, estaba teniendo bastantes problemas con la cámara. Aparte, ya estáis viendo que ella tenía la cámara puesta al revés. Y una de las cosas que más rabia me dio es que fue una chica que me ganó siendo... Sin siquiera conocerse todas las cartas. Porque al final tú cuando vas a un torneo de estas características, un torneo europeo, tú cuando vas a un local, pues bueno, a lo mejor vas más a pasártelo bien. Pero cuando vas a un torneo europeo, yo por norma general entiendo que intentas conocer al máximo posible el juego para saber enfrentarte a la mayoría de las situaciones que te puedas enfrentar. Sin embargo, esta chica no se sabía las cartas que yo estaba utilizando. Y eso me llamó bastante la atención. Porque jugar Security Control indica que eres un jugador que, por norma general, tienes bastante conocimiento del juego. Y esto os lo digo simple y llanamente, porque no es un mazo, entre comillas, fácil de jugar. Aunque sí que es cierto que es un mazo que tiene prácticamente respuesta para todas las jugadas del rival. En este caso, ya os digo, me enfrenté en la ronda 1 de este matchup en una partida de 30 minutos. En la cual, como estáis viendo, pues bueno, yo sigo pegando, yo sigo haciendo mis cosas. Y el rival, en este caso la chica esta, no perdía vidas. No perdía vidas. No sé si es esta la misma partida. Es que me imagino que sí. No, la partida se acaba aquí. La partida se acaba aquí. Y es que veréis que, a pesar de que yo me quedé a muy poquitas vidas, acabé siendo capaz de sacar un Azul Ongmon. Que le robó la partida totalmente. Al final mi mazo, insisto, es un mazo que se centra mucho en Acero TK en muchas ocasiones. Hay muchos mazos de este formato que son capaces de sacar un montón de mesa. Yesmon te saca mesa. Podríamos tener también Lord Nightmon como mazo de este formato te saca mesa. O sea, el propio... ¿Qué más tendríamos por ahí? Hay un par de mazos meta de la expansión que realmente me pasan un poquito por encima. Pero en general son varios mazos que funcionan bastante bien contra... O sea, que mi mazo funciona bastante bien contra cualquier mazo del formato. Así que sin más, le planto el Hex en mesa. No es capaz de atacar, no es capaz de quitarme esa última seguridad y poder ganar la partida. Ya estáis viendo por ahí que tenía una Kari. Esa carta que de vez en cuando es bastante molesta. Pero por último, simplemente os quiero enseñar la última partida. Cuando literalmente llevábamos ya 50 minutos de ronda. Cuando ya estaba terminando el crono. Cuando estábamos a punto de terminar. Y es que como veréis, me planto para ganar. A ver si lo tenemos. Creo que es esta. Creo que es este momento. ¿Será este momento? No lo sé. Vamos a revisar un segundito. No, no es este momento aún. Ya veis, se sigue recuperando vida. Yo sigo plantando mesa. Al final contra Security Control una de las cosas más interesantes que he aprendido es el hecho de que... Y ahí está el Trascenden Sword. Se carga el Hexe. En este caso, ahí está. Le planto otro Hexe en mesa. Y como veréis, pues bueno, le chequeo seguridad. Se juega un Defeat que no va a poder atacar porque obviamente tengo un Hexe en mesa. Le vuelvo a chequear seguridad. Y lo último que estampamos sería un Holy Wave que básicamente se recupera otra seguridad. Pues bueno, simplemente mencionar que en el siguiente turno, si no recuerdo mal, pues pasan cosas bastante cochinas. Vamos a, insisto, terminar de revisarlo. No sé si ahora lo que hacía era tirarme un Trident Revolver que es capaz de cargarse hasta dos Digimon. No sé si lo hacía en este turno. Creo que sí. Ahí está, no. El Trident Revolver, no. La carta de... La carta option del starter rojo que es capaz de cargarse hasta dos Digimon cuya suma no supere más de 8000. Y aquí, como veréis, me pasa turno. Bueno, me va a pasar turno. Tengo yo un Hexe en campo que se reestandea porque todos los Digimon de mi oponente no tienen sources. Para quien no sepa cómo funciona, ataco, me reestandeo, Gaia y pierdo la partida. En fin, un robo increíble. Así de claro os lo digo. Al final Seculti controles cómo funciona. Y depende 100% del RNG. Al final sí, tienes muchísimas, muchísimas herramientas para acabar con las cartas del rival, con las cartas rivales. Tenía una mesa de 3, me limpia dos bichos y básicamente me ataca y me puede matar dos de ellos. Me quedo solo con uno, Gaia. Y el RNG dice que yo no gano esta partida. Así que sin más. Pues turno para ella y pierdo la partida. Y ya está. Me ataca con absolutamente toda la mesa, que estaba totalmente inutilizada. Y se acabó. Es lo que es. Así funciona. Así que nada, esta fue mi experiencia en el europeo. Bastante desagradable, no os voy a mentir. Mucha Security Control, mucho player de Security Control. También me enfrenté en un matchup desfavorable contra Agobond. Que para mí es también bastante incómodo. Básicamente porque es un mazo que lo que hace es plantar de mesa. Pero la mesa, por norma general, la suicida. Y sobre todo el Agobond, que propiamente al terminar el turno desaparece del campo. Entonces soy incapaz de con mis combos, básicamente trasear sources a los Digimon rivales. Tener jamming, tener más Securities, más checks de Securities. Aparte de que salí muy brickeado. Esas partidas no las grabé. No sé, ya estaba tilteado. Así que no hay mucho más que mencionar. Y ya os digo que, por ejemplo, en la siguiente ronda. Jugué contra un chico español que también jugaba Security Control. Y fue turbo desagradable. No la partida contra el chico. El chico era súper, súper majo. Unlucky creo que se llamaba. Lucky Ball, creo que sí. Creo que no me estoy equivocando. Pero fue una partida en la que siempre tenía respuesta. Me montaba pila, mi rival tenía respuesta. Montaba otra pila, mi rival tenía respuesta. Y es sencillamente muy desagradable. O sea, jugar contra ese tipo de mazos me resulta muy incómodo. Me resulta muy poco satisfactorio. Al final, mucha gente no juega este juego para divertirse. Sino que juega este juego para ganar. Y son mazos que son muy reactivos. Muy estables en la mayoría de las ocasiones. Y por norma general, pues bueno. Son los más estables y es lo que se ve. Luego, pues bueno. El torneo, si no recuerdo mal, lo ganó un Gabubon. Y en los propios primeros siete ganadores. Habían dos Security Controls. Un Agubon. Esto lo puedo mirar por ahí. Pero ahora mismo no lo recuerdo. Habían dos Security Controls. Un Agubon. Un Gabubon también. O dos Gabubon. No lo recuerdo. Y en general, un torneo que lo que topea es lo estable. Había también un Yesmon. O sea, es lo que sabíamos que iba a topear. Pero yo tuve la mala suerte de enfrentarme a mis counters. Ya os digo. El Azulogmon no tiene ninguna forma. Ninguna, ninguna forma de ganarle a... A esto, ¿cómo decirlo? De ganarle a Security Control. Y es algo que me partió en dos. Tuve muy mala suerte con los matchups. Ya lo dije en su momento. En el torneo en el que quedé segundo y tercero respectivamente. Ya lo dije. Mimazo no puede contra Security Control. Y tuve la mala suerte en la que me tuve que enfrentar contra dos o tres. Así que es lo que hay. Así es como funciona. Espero que os haya gustado el videíto. Espero que os haya interesado. Aquí tenéis mi experiencia con el torneíto. Y durante este noviembre tenemos más torneíto. Tenemos la Evo Cup. Tenemos de hecho dos Evo Cups. Así que seguramente os comenté por aquí qué tal me va. Ahora, no os voy a mentir. Seguramente para esta Evo Cup lo que acabe jugándose a Jesmon. Que es el único mazo que es capaz de pasar por encima de una Security Control. Porque me parece muy frustrante. Y parece ser que todas se enfrentan a mí. Es realmente increíble. Me encuentro contra todas. En el anterior torneo perdí la final por enfrentarme a una Security Control. Y creo que también en el que quedé tercero la partida que perdí fue contra Security Control. Así que nada más. Al final toca pasar por el aro. Jugar Jesmon. Delicate Plan. Y chequear todas las vidas posibles en un turno sin que se puedan activar las opciones. Así es como funciona. Por lo pronto me despido por aquí. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!